... Bien, vamos a continuar con más noticias en la edición central de Tele7. En la mañana de hoy, con presencia de dirigentes de la banca de Quimieras del Estado, bueno, se hizo la entrega del cheque ganador a la señora Marta Martínez, quien logró la raspadita, una importante suma de dinero, que seguramente le estará paliando algunos gastos, como ella decía, para terminar de construir su casa. Una felicidad muy grande que se puede encontrar en esta suma. Me estaban, me habían contado, te encontraste en el billete, y no la habías raspado, te habías acostado a dormir a siesta. Te despertaste, entonces como hace más que a ese rampaste, encontraste esta suma, digo, hasta ahora se te nota en la cara, digo, que no estás, te sorprendidas, estás en otro mundo, digo, se trataba a pocos minutos de hacerse la entrega de este premio, les agradecemos muchas felicidades, que me hagan muy bien, no sé qué les pueden decir a la gente que compra la raspadita, de su parte, que hay que comprar el bar, que no tuviesen la atención cuanta en esta... Sí, sí, sí. 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 Sí.